Para Andrés Manuel López Obrador es más que contundente el odio y recelo por no apoyar de ninguna forma al Estado de Guanajuato, ya que como prueba se tiene el déficit de 21 mil millones de pesos en recortes presupuestales. Así lo destapó la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá en rueda de prensa por los primeros tres años de López Obrador. Para Guanajuato el embate del que hemos sido víctimas por parte del gobierno federal es muy claro. Basta decir con que derivado de la asignación del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena, Guanajuato es la entidad más castigada. Esto lo podemos ver así porque siendo la sexta economía de la República, somos el Estado que recibe menos presupuesto por persona, por habitante en el Estado, con alrededor de 11 mil 600 pesos, siendo la entidad número 32 de 32 en esta medición. Cuando somos la sexta economía, esto es algo que muy claramente afecta a nuestro Estado y claramente se ve que el gobierno federal no quiere a Guanajuato ni a los guanajuatenses, es lo que menos le importa. Ante esta situación de castigo, para Guanajuato se pierde alrededor de 7 mil 400 millones de pesos por año, además de no recibir nada para infraestructura, salud ni crecimiento para la población, detalló la congresista. Nos dejó de llegar alrededor de 7 mil 400 millones de pesos por las reducciones que el presidente, el titular del Ejecutivo, manda a aquellos que no le mueven ni una coma a sus iniciativas. Entonces, encontramos con que hay disminuciones relevantes, por ejemplo, al programa hidráulico con una reducción del 22% y también al programa carretero con una disminución del 78%. Esto quiere decir que no le interesa que haya caminos, que haya carreteras que permitan la comunicación y la movilidad de las familias en el Estado y que tampoco le importa garantizar el derecho al agua porque no está aportando lo que nos corresponde en cuanto al programa hidráulico. Por otro lado, también tenemos la desaparición de los recursos en diferentes rubros, como por ejemplo, en el tema de salud, bueno, ya nos llega a cero pesos, ¿no? Al concluir, Márquez Alcalá reprobó que para el Estado se haya eliminado todos los recursos para que existiese el desarrollo correspondiente, además de cuestionar la desaparición de los fideicomisos por la cantidad de 69 mil millones de pesos que eran destinados a salud, entre otros rubros. Aunado a ello, pues no tenemos apoyo ni recursos para el campo, no tenemos apoyo ni recurso para educación, no tenemos apoyo ni recurso para infraestructura educativa o de salud carretera, como ya lo vimos. Y de una manera, pues muy cuestionable además, quisiera yo, si me permite, presidente, senadora, secretario, a quienes hoy nos acompañan, hacer el siguiente comentario. Hubo una reducción importante en todos estos rubros que afectan a Guanajuato. No se llega el presupuesto necesario ni el correspondiente a la entidad de acuerdo a lo que se aporta. Y por otro lado, de toda esta falta de recurso por la vía, digamos, institucional legal a través del presupuesto, también tenemos muchas dudas sobre qué pasó con los más de 69 mil millones de pesos que desaparecieron de los fideicomisos, cuando se dijo que ese dinero se destinaría para atender la salud y atender las consecuencias en materia económica en el país y, por lo tanto, Guanajuato, porque formamos parte del país, aunque le cueste trabajo reconocerlo al señor presidente. ¿Qué pasó con esos 69 mil millones de pesos? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chauel Mendoza.